Más de 6.500 personas han sido evacuadas en la turística isla indonesia de Bali debido a la amenaza de un volcán. Las autoridades han combinado a la población que vive alrededor del monte Agung a recoger lo esencial y trasladarse a zonas más seguras o a los refugios que se han puesto a su disposición. También se ha prohibido el acceso a los turistas en un radio de 6 kilómetros alrededor del cráter humeante que se alza a 3.000 metros de altitud. Por el momento el aeropuerto internacional de Bali opera con normalidad y el turismo no se está viendo afectado. La actividad sísmica es continua y en aumento desde hace una semana.